Finau masculina del Challenger Seamaster Brasil Open 2017 Campeón indiano 2015 de India, Anthony Amalrej Tercer lugar dos Jogos Olímpicos de Juventud de 2014, do Brasil, Hugo Calderano Árbitro principal, Flavia Villanova, asistente, Bruno Claro De esta forma damos inicio a la gran final del Challenger Seamaster Brasil Open 2017 ¡Juego! 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 ¡Paraí, Jorge! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cut! 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 Gracias. Ya, ¡como! Ya, ¡como! ¡como! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Qué difícil de generar swings! ¡Gracias! ¡Gracias, salve요! ¡Oh! ¡Gracias, salve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, salve Es importante que a veces se preocupa a ver para dar un poco a poco. Es muy bueno ver, si se atifan realmente, es muy bueno. Si abre fuerte y después se va para el medio... No tengo tensión. Vamos a ver de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Flegge, fashion ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Adiós. 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 Whoa. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 que brigando por una medalha. Espero te entrevistar como campeón. Volto con vos, Sergio. Gracias y parabéns.